Los 16 colaboradores cubanos de la salud, integrantes del contingente Henry Riff y los 5 de los ministerios de la construcción y energía y minas que acudieron al llamado de la mancomunidad de Dominica después del paso de la tormenta tropical Erika. Regresaron a Cuba después de cumplir un breve pero intensa misión en ese país. La asistencia cubana fue calificada de muy valiosa por el gobierno tras la devastación causada por la tormenta tropical Erika a fines de agosto. Los colaboradores cubanos fueron recibidos en la Terminal 3 del Aeropuerto Internacional José Martí por funcionarios del Ministerio de Salud Cúbica. Estuvo presente además el embajador de Dominica en Cuba, Charles Corbet. El doctor Norberto Ramos, al frente de la brigada médica, integrante del contingente Henry Riff señaló que todo el grupo se convirtió en una gran familia para ofrecer asistencia en las zonas de desastre tras el paso demoledor de la tormenta tropical Erika. Yo particularmente soy anestesióloga, en ese país hay un solo hospital y un solo anestesiólogo y fui a reforzar a ese anestesiólogo, estuvimos trabajando el mes y medio que estuvimos todos los días. Nos dividieron en varias zonas donde atendimos fundamentalmente brotes gastroentéricos, enfermedades infecciosas respiratorias, enfermedades crónicas no transmisibles como diabetes, hipertensión. Allí estuvimos siete enfermeros, fueron cinco ginecostetras y dos emergencistas fuimos. Los dos emergencistas trabajamos en los servicios de hemodiálisis y de terapia intensiva, donde nos encontramos con pacientes extremadamente muy graves y que al final veíamos que se recuperaban. Según declaraciones del primer ministro en Dominica, Roosevelt Skerritt, los daños en infraestructura básica superan los 226 millones de dólares, cerca del 50% del Producto Interno Bruto del país. Más de 500 personas perdieron sus hogares. Trabajamos en la nueva propuesta urbanística de dónde íbamos a ubicar a esas personas, porque esos lugares que estuvieron dañados ya no se podían volver a construir las casas en ese mismo lugar, sino teníamos que buscar nuevas soluciones alternativas donde fueran más accesibles y fueran más duraderas las casas. Mientras permanecen en la isla caribeña otros 25 profesionales que ya laboraban en Dominica antes de la tragedia causada por esta tormenta tropical, Erika, en virtud de un convenio integral de salud. Desde el aeropuerto internacional José Martí, un reporte de Melvin Yuel para el sistema informativo de la televisión cubana.